Dios te bendiga grandemente, bienvenidos a Cox TV, el canal de la fe. Hoy quiero compartirles esta palabra titulada clama Dios te responde. Espero que sea de mucha edificación para ustedes. Y vamos a ir a Jeremías treinta y tres tres. Dice la palabra de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Cuando clamamos a Dios, Dios responde. Hemos oído hablar varias veces de la importancia de la oración. Hemos oído hablar cuán importante es en nuestras vidas. La oración. Estar en la presencia de Dios. Amén. Es a través de la oración que podemos ver los milagros de Dios. Es a través de la oración que podemos tener una relación con nuestro Padre. Dice la palabra de Dios en Mateo 7 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Si tienes tú una situación difícil, estás pasando por un momento difícil. Clama que Él te responde. Estás enfermo. Clama que Él te responde. Muchas veces pensamos que como Dios nos responde, de inmediato creemos que no nos escuchó. Y dice la palabra que Él siempre nos escucha. Siempre nos escucha. Amén. Cuando nosotros clamamos a Dios en medio de cualquier circunstancia que tenemos, Dios está ahí. Dios está ahí, escuchando nuestro clamor, escuchando cada petición que nosotros les hacemos. El pueblo de Israel estaba viviendo un momento muy difícil en Egipto. Eran maltratados, oprimidos. Y hubo un momento que era tanto la opresión, momento de desesperación, que ellos clamaron a Dios. Ellos clamaron a Dios y dice la palabra que Él le oyó. Y vamos a ir para que podamos ver lo que dice la palabra en Éxodo 2.23. Vamos a leerlo. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Dice el 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Qué dice? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios no se hace sordo ante nuestro clamor. Dios sabe por el momento que estás pasando. Dios sabe, conoce tu situación. Entonces, muchas veces nosotros clamamos a Dios, Dios no nos responde, comenzamos a dudar de que Dios nos escuchó, comenzamos a dudar de que Él va a hacer algo, porque muchas veces queremos las respuestas ya. Ahora, clamamos y ahora. El pueblo de Israel, cuando clamó a Dios y Dios le escuchó, el pronto auxilio del Señor no llegó rápido, no llegó de una vez. Él escuchó el clamor del pueblo. Él escuchó y sabía que estaban en un momento de desesperación, en un momento de opresión, un momento difícil, como usted y yo lo hemos pasado. Muchas veces hemos pasado momentos difíciles, situaciones difíciles, la cual nosotros queremos que se solucione ya. Amén. Que se solucione ya. Pero Dios no obra así, por supuesto. Puede suceder que clamamos. Ha sucedido que clamamos y Dios responde de inmediato. Pero no siempre va a ser así. El pueblo de Israel, después que clamó a Dios, sucedieron muchas cosas. La opresión fue aumentada para ellos. La esclavitud, los trabajos, fueron más fuertes para ellos. Dios no fue inmediatamente a rescatar este pueblo. Bueno, muchas veces en medio de la situación que nosotros estamos viviendo, Dios está trabajando nuestro carácter. Nos enseña a depender de Él, a confiar en Él en medio de toda situación. Y Dios estaba trabajando con este pueblo. Dios estaba trabajando con ellos, igual como lo hace con cada uno de nosotros. Amén. Dios está trabajando muchas veces en medio de esa situación, en medio de la aflicción que estamos viviendo, Él está obrando. Aunque nosotros no lo vemos, aunque muchas veces no sentimos a Dios a nuestro alrededor, muchas veces no lo sentimos. Dice la palabra, poquito me veréis en Juan 16, 16 y otro poquito no me veréis. Amén. Dice la palabra de Dios. Este pueblo había aclamado a Dios. Dios había levantado un libertador para que pudiera sacar este pueblo de Egipto y libertar a su pueblo, a su pueblo, el pueblo escogido de Dios, como es usted, escogido de Dios, como soy yo, escogida de Dios. Amén. Dios nos ama, nos ama y por eso muchas veces tenemos que pasar situaciones, porque Dios en medio de esa situación nos está formando, nos está enseñando. En medio de muchas situaciones que yo había vivido, no lo entendía. No entendía por qué Dios no obraba inmediatamente o por qué no vi la mano de Dios. Pero después vemos la mano de Dios y entendemos el por qué, el por qué Dios lo permite. Y muchas veces he glorificado a Dios y le he dicho, Señor, gracias porque fue necesario. Gracias, Señor, porque me enseñaste esto que debí de aprender. Para no es que él se hace sordo ante nuestro clamor. Dice la palabra de Dios que su mano no se ha cortado, ni sus oídos se han agravado para escuchar. No, él no se hace sordo. Él siempre nos escucha. Amén. Cuando Dios te saca de la situación, muestra su poder. Cuando Dios sana, muestra su poder. Dios es un Dios de poder, de poder. Dice la palabra de Dios que muchos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas, no dice de una, no dice de dos, de todas ellas nos librará Jehová. De todas ellas, él nos va a librar. Amén. Nosotros muchas veces comenzamos a claudicar, a hablar mal, como este pueblo, este pueblo, cuando el trabajo se le incrementó, eran, estaban más forzados con, con, con los trabajos. Comenzaron a hablar, comenzaron a hablar de Aarón, comenzaron a hablar de Moisés, y pensaron que en ese momento iban a morir ahí. No, Dios nunca lo había dejado. Dios nunca lo había desamparado, como a usted en su situación. Nunca Dios lo ha dejado. Nunca Dios lo ha, lo ha desamparado. Dios siempre está ahí, permanece fiel. Aunque nosotros le fallemos, él permanece fiel. Cuando clamamos, él responde, clama, él responde. Antes de que Jehová sacara a este pueblo de Egipto, Dios mostró su gran poder, sus maravillas. Dios va a mostrar su poder sobre la situación que tú estás viviendo. Dios va a mostrar su poder, porque Dios es fiel. Dios no falla. Dios está con nosotros. No estamos solos. Amén. No estamos solos. Dice la palabra de Dios, decía el, el salmista David. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió de su monte santo. David expresó la confianza que tenía en Dios. David confiaba en Dios. Sabía quién era Dios. Él recibía respuestas de Dios. Él sabía que cuando él clamaba a Dios, Dios le escuchaba. Aunque él no viera la mano de Dios, de inmediato, que se solucionara su situación, él sabía que Dios iba a obrar, que Dios iba a hacer. La situación difícil por la cual tú estás pasando, tranquilo, Dios va a obrar, Dios va a hacer, vas a ver la mano de Dios. Dice la palabra de Dios que todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su obra. Y Dios, el tiempo de Dios es perfecto, es perfecto. Él siempre nos responde. Clama que él te responde. Amén. Porque no veas el milagro de Dios suceder cuando tú quieres. No dudes. No dudes. Porque él está ahí. Él te va a responder. Amén. Él va a manifestar su poder en tu vida. Solamente clama y cree que él lo va a hacer. Amén. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga mucho más. Y recuerda, clama que él te responde. Dios te bendiga.